¿Cómo? ¿Qué Armin? ¿Qué estás? ¿A dónde vas Armin? ¿Qué? ¿Qué ha te quitado? ¿Cómo te vas a dejar comer por la madre de Connie? ¿Vos sos pelotudo? ¡Aló! Gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y Shingeki no Kyojin, definitivamente, es una de esas cosas. En este video voy a estar hablando del capítulo número 84 de Shingeki no Kyojin o el capítulo número 8 de la parte final, parte 2, o capítulo número 24 de la temporada final. Voy a estar dando mi opinión y después recapitulando y analizando ciertas cosas del capítulo desde mi perspectiva a alguien que no leyó el manga. Obviamente que me gustaría escuchar qué es lo que tienen ustedes para decir del capítulo y del video, pero por favor sin spoilear cosas del manga, ni confirmar ni refutar. También tengan en cuenta que tengo bloqueados los nombres de los personajes para evitar spoilers, así que es probable que si escriben Eren o Mikasa no salga el comentario. Si son nuevos en mi canal sepan que yo vengo hablando de Shingeki hace ya bastante tiempo, les dejo la lista de reproducción de los videos abajo. Y antes de empezar sepan que el video va a estar dividido en partes por si quieren saltearse o ir directamente a alguna y la parte final va a ser hablar del adelanto con alguna que otra teoría. Ok, primero mi opinión referente a este capítulo llamado Orgullo. El capítulo se llama así, asumo yo, porque en el capítulo pasado Flock a los voluntarios les había dicho no dejen que el orgullo los mate. Y a lo largo del capítulo vimos como varias personas no siguieron el consejo de Flock, mantuvieron su orgullo y sus ideales y también quieren lograr que otros se enorgullezcan de ellos. El capítulo la verdad me gustó, pero sí tengo que decir, no sé si ustedes también lo notaron, de que se resolvió todo muy rápido. O sea, el capítulo pasado terminó con un montón de piezas separadas, con un montón de conflictos y en este como que listo, se arregló todo y ahora hay una nueva alianza. O sea, entiendo que la búsqueda era sorprendernos con que estaban todos confabulados y había un plan y se armó la alianza y estuvo bueno al final. Pero como que hubo cosas que fueron como, no sé, frías o no me alcanzaron, el reencuentro de Connie y Armin con Annie me dejó re frío. O sea, sí, la escena fue graciosa, ultra mega conveniente, que estén hablando de Annie y Annie esté sentada al lado. Pero me faltó reacción de Armin que le diga algo, que hablen, que Connie se enoje o algo por el estilo. Es como que todos aceptaron, ah, Annie, bueno, dale, vení con nosotros. Capaz que me faltó ver más fricción entre personajes, pero calculo que eso es lo que nos va a dar el capítulo que viene. Otra cosa que me hace enojar es que la semana pasada perdí como una o dos horas por culpa del mapa y la ubicación y la traducción. Resulta que hasta investigué que era lo que estaba diciendo el kanji que decía Distrito Tross. Y yo hice todo el video diciendo es el Distrito Tross. Y un montón de gente que leyó el manga me vino a decir, es Stongens o Stojes. Y yo diciéndoles, miren, el anime lo debe haber querido cambiar por algún motivo, porque error de traducción no era. Pero viendo este capítulo y poniendo de vuelta el mapa, no me da el tema de que se hayan encontrado como se encontraron. Claramente Annie y Hitch habían parado en Tross para descansar porque venían de Stojes. Y Armin, Connie, Gabi y Falco venían de Ragaco. O sea, si tomo en cuenta lo que me dijeron que en el manga decía eso y no tomo en cuenta lo que pusieron en el capítulo del anime, claramente Annie y Hitch estaban en Stojes, como correspondía porque era donde habían tenido la pelea. Obviamente, estas son cosas que me molestan a mí, no tienen que molestarle a ustedes. Pero uno de los motivos por lo que hago los videos es porque me gusta tener la información clara, la información cronológica y la información geográfica. Pero bueno, más allá de esa queja, el capítulo estuvo bueno con la vuelta de Hanzi y Levi. Hanzi me encanta, amo a Hanzi. No solo viéndola, tratar de analizar todo de vuelta, sino apenas gano un poco de confianza, ya está sacando más información sobre el titán carguero. Genial. Y si vieron mi video anterior, saben que yo hice un montón de teorías sobre lo que podía llegar a pasar con Connie y Falco, pero la verdad que no me imaginé que Armin quiera sacrificarse él en lugar de Falco. Pero el capítulo me terminó cerrando la boca porque bueno, entiendo que por ahí la mente de Armin pasa por ahí. Y bueno, se ve que del capítulo pasado, que estaban todos en la suya, ahora pasamos a que todos se van a ocupar de, aparentemente, ir a hablar con Eren. Se ve que Hanzi y Levi tienen un plan, el cual todavía no los terminaron de contar, a menos que el plan sea ir a hablar con Eren. Pero bueno, ya veremos cómo sigue con el capítulo siguiente. Ahora hablemos un poco de lo que es el principio del capítulo, que es Hanzi y Levi. El capítulo arranca con Hanzi matando a los soldados que los estaban persiguiendo después de los eventos del primer capítulo de esta temporada. No te sé cómo esto le afecta porque está matando soldados, que ella seguramente conozca y antes lideraba, pero sabe que los tiene que matar porque, según su visión, ella es la que está en lo correcto y tiene que luchar por eso. Por ahora, vemos que unas horas después de haberse llevado a Levi, lo empieza a coser y tratar de acomodar y arreglar. Y por lo que ella dice, parece que Levi sobrevivió porque es un Ackerman. Me dio gracia el hecho de que tenía la cara hecha mierda, pero el resto del cuerpo, salvo los dos dedos, no, no tenía heridas. Pero bueno, la cualquiera es que parece que Levi no puede pararse y caminar. Y mientras Levi todavía estaba inconsciente, comillas, comillas, Hanzi, estaba recapitulando y estaba muy preocupada. Y estaba recordando las palabras de Zanes, que era el miembro de la policía militar que estaba siguiendo las palabras del rey. Que después de que Hanzi le había metido una trampa y había hecho que Zanes confiese todo lo que estaba pasando, Zanes se rinde ya con ella y le dice, esto es un círculo vicioso que pasa constantemente entre personas que están en el poder y personas que después son perseguidas y capturadas. En ese mismo capítulo, Zanes como que la incentiva a Hanzi porque ahora te toca a vos. Y por eso es que Hanzi está diciendo, ahora viene nuestro turno. Y está empezando a resignarse, como diciendo, bueno, tenemos que escapar constantemente, sin importar lo que pase, tampoco podemos luchar, vamos a tener que dejar que el resto de los chicos se ocupen. Hasta que lo vio a Eren. Ahí Levi se levantó porque aparentemente también lo vio a Eren y le dijo a Hanzi, escapar no es una opción, sigamos luchando porque no tenemos otra cosa para hacer prácticamente. No vale la pena escapar. Y ahí saltamos a que Hanzi y más precisamente Levi estaban hablando con Magath y Pieck ahora así, vulnerables abiertamente y de manera muy honesta. Levi también parece algo cambiado porque ahora él toma las decisiones y él es el que habla y de hecho se muestra vulnerable, cosa que él nunca hizo. Pero bueno, el haber sido derrotado o engañado, comillas, comillas, por Zeki otra vez se ve que lo hizo adaptarse. En esta charla también nos enteramos de que Hanzi aparentemente deduce de que Eren absorbió a Zeki para tener los poderes de Titán Fundador. Dice absorber, no comer, porque comer no le daría los poderes de Titán Fundador, claramente, porque si no ya los tendría. De vuelta, esto es lo que Hanzi asume. Hanzi y el resto de esta nueva alianza no tiene el contexto que tenemos nosotros como espectadores. De que en realidad sé que no es más necesario. Porque ahora Ymir elige escucharlo a Eren sin importar qué sangre tiene. De hecho, la misma Pieck se sorprende y le dice mirá a la Hanzi que sabe más de los titanes que la misma Marley. Y también llegan a la conclusión de que Eren, así como está, es imposible de parar pero con la ayuda de ellos van a poder hacer algo. O sea, se ve que Hanzi y Levi tienen un plan. Y de Shiganshina pasamos a Ragako, que pasó la otra cuestión del capítulo. Vemos que la noche antes de llegar a Ragako, Connie estaba pensando en Falco, preocupándose, pensando en cómo hace para llevarlo a Falco para que la madre se lo coma. Y por otro lado, poniéndose mal por Falco. Y el tema de que Falco confíe tanto en él también le hace entrar en dudas, porque se siente mal por eso. Es como que ahora que lo está pensando en frío, no puede justificar más la respuesta de lo que él quería. Al margen de todo, hay que reconocer que Falco confía demasiado en él, está demasiado inocente. Al punto de que al día siguiente, el mismo Falco le dice que escuchó todo lo que Connie estaba diciendo, porque el pelotudo, todas las preocupaciones, las decía en voz alta. Dale, Connie. Y como Connie no sabía qué hacer, le dice a Falco que le presenta una oportunidad única de una vez en la vida de lavarle los dientes a un titán. Encima me da gracia que la cara que puso Connie era muy similar a la cara de Yelena hace varios capítulos, y hasta parecía como que le habían envejecido 20 años. Tenía como 50, 40 años con esta cara. ¿Podemos contextualizar un poquito y ponernos en el lugar de Falco? El soldado que te está cuidando te alejó de la guerra para llevarte a limpiarle los dientes a un titán. ¿No te parece nada sospechoso esto, Falco? La cuestión es que justo Gaby y Armin llegaron antes de que justamente le laven los dientes. Connie lo tiene amenazado a Falco y está a punto de tirarlo, y ahí es cuando Armin le dice a Gaby, perdonalo a Connie. Y cuando dijo eso, yo ya dije, no, Armin, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás por hacer? Porque yo en el capítulo pasado había teorizado de que Armin iba a terminar matando a la madre para que Connie no tome esta decisión. Pero no, Armin terminó tomando la decisión de darse de comer a sí mismo a la madre. Originalmente me calenté mucho y sigo pensando que es una idea horrible, pero encaja con el personaje de Armin querer tomar esta decisión. Más teniendo en cuenta cuando no pudo venir con una solución en el capítulo pasado que él dijo que no pudo reemplazar a Erwin. Entonces es como que se estaba entregando a por lo menos darle una felicidad a Connie. Claramente esta es la diferencia entre Armin y Erwin. Erwin hubiera tomado la difícil decisión de o lastimar a Connie o matar al titán de la madre, pero Armin decidió sacrificarse para que estén bien otras personas. Obviamente que Armin no estaba pensando en todo porque claramente no puede sacrificarse a sí mismo siendo la persona más inteligente de todo el ejército que quedó. Solamente rivalizado por Hanzi y Xinjiang Junjun. Pero la cuestión es que Connie no le dejó sacrificarse. Y es como que ese momento sirvió para realmente despertarse y acordarse de lo que su madre le había dicho, de que él quiere ser un buen soldado para dejar orgullosa a su madre. Poéticamente un poco también el nombre del capítulo puede venir por esto. Connie como que se despierta y ahora quiere ser un soldado para ayudar a las personas. No para hacer cosas egoístas como esta. Mientras Connie y Armin hablaban también vimos que Gaby y Falco estaban hablando. Gaby le debe haber contado todo a Falco. Y Falco estaba llorando sufriendo porque perdió a su hermano. De ahí vemos que aparentemente el último colosal ya pasó por Shiganshina para esta altura. Por ende no va a haber más retumbar dentro de las ciudades de paradis. Y de ahí vamos a lo que yo asumo que es el distrito Tross donde están todos festejando. Como felices de que Eren va a destruir a casi toda la humanidad. Al grito de esa saga yo. Vemos que Connie, Armin, Gaby y Falco estaban descansando porque venían de Ragako hasta acá. Y justo se cruzaron con Annie. Que asumo yo que estaban viniendo de estonges. Y el anime hizo cualquier cosa con las ubicaciones y no me quiere enojar de vuelta. Y al final el anime me hace debatir en los comentarios defendiéndolo comillas comillas y hace las cosas mal. Tenemos esta situación de que estaban preocupados porque seguramente Annie se había despertado con el retumbar. Y justo Annie estaba toda tapada comiendo al lado. Y la reacción de Connie fue pararse y reírse de que Annie estaba comiendo como loca. De vuelta, graciosísima la escena. Pero ultra mega conveniente y no hubo la fricción que esperaba. La cuestión es que aparentemente Armin y Annie hablaron. Y todo ese tiempo Annie tuvo tiempo de escribirle una carta a Hitch y dejársela. Donde le dijo que se fue porque los encontró y estaban apurados. Pero también me gustó que Annie logró abrirse. Y no solo le agradeció a Hitch por haberla cuidado sino que también le pidió perdón por todo. Algo que seguramente a Annie le debe haber costado muchísimo. Y Hitch como que se alivió. Pero por otro lado se quedó medio triste. Y ahora sí el grupo de los cinco se fue hacia Shiganshina. Ahora que estamos de vuelta en Shiganshina quiero hablar de la nueva alianza y el plan. Si el video les viene gustando hasta acá no se olviden de suscribirse para ver más videos como este. La misma noche que Connie estaba preguntándose cómo darle de comer a Falco a la madre. También estaban Jin y Mikasa preocupados. Claramente no podían dormir no solo por el retumbar sino por cómo estaba la situación actual de Shiganshina. A la mañana siguiente vimos que Mikasa fue a buscar a Luis. No para ver cómo estaba ella sino para ir a buscar la bufanda. Y Mikasa estuvo bastante fría en esta escena reclamándole la bufanda. A pesar de que ella estaba diciendo estoy del ejército por vos y por lo menos pude hablar con Eren. Pero algo que a Mikasa le llamó la atención es que Eren había hablado con Luis para que Luis se quede con la bufanda. Asumo yo que Eren quería quemar la bufanda o que desaparezca para que Mikasa no trate de buscarlo y le deje seguir con el plan. Y aparte que se olvide de él porque iba a ser algo horrible por ellos. Desde mi punto de vista Eren tenía bien en claro que la bufanda era el lazo que Mikasa tenía con él. Por ende quemar la bufanda capaz ayudaba a que Mikasa se quiera olvidar de Eren. Porque obviamente Eren está en modo Tatakae pero claramente sabe que lo que está haciendo es malo pero lo hace por ellos. Y Mikasa se dio media vuelta y se fue mientras Luis estaba hablando ahí que aparentemente se está por morir. Porque tenía partes de residuales de misiles en la panza. El tema es que Luis se está muriendo como muy convencida por el imperio de Eldia y los chagueristas. Cosa que a Mikasa no le gusta nada. Después vemos varias carretas y soldados llegando a lo que es el castillo de Shiganshina. Donde Flock está dando un discurso ante todo lo que quedó del ejército de las tres ramas. Por eso es que si le vemos las espaldas están los tres lobos. Y acá obviamente estaba parado como si fuera el pastor de Eren. Y para mi sorpresa es mucha la gente que banca el discurso de Flock. No solo el discurso de Flock sino el lado del imperio de Eldia. Y que estén felices con lo que está pasando. Por suerte en el mundo real las cosas no son tan así actualmente. Porque lo que me da a entender este capítulo de Shingeki es que la gran mayoría quiere guerra. O muerte. Después del discurso de Flock en el que unificó al ejército como el imperio de Eldia chaguerista. Vemos que arriba en el castillo estaba queriendo sacrificar a Yelena y a Oni Alcopón. Cada cual por un motivo distinto. A Yelena la quería sacrificar porque ella sabía del plan de eutanasia de Seke. Y estaba confabulando y traicionando y manipulando a todo el mundo para hacerlo. Yelena hasta un poco se ríe de Flock como diciendo dale todavía no me mataste. Y me parece algo interesante porque Flock realmente otra vez demuestra que le cuesta tomar la decisión de matar. Ya medio le había costado cuando tenía a Hanshi y a Levi en el primer capítulo de esta parte. Es como que por lo menos por ahora es un perro que ladra pero no muerde. Y después nos enteramos de por qué lo quiere sacrificar a Oni Alcopón. Y es porque Oni Alcopón no se arrodilla aunque estaba arrodillado. No quiere trabajar para el imperio de Eldia. Porque él había ayudado y había estado de acuerdo en ayudar a Eldia para poder pelear contra los de Marley para que su pueblo esté bien. Pero todos estos nuevos cambios obviamente van a generar que su pueblo esté peor. Directamente ni va a existir. No solo eso sino que tampoco quiero rogarles a estos xenófobos de mierda. Que lo único que quieren es matar a todo el mundo y no se están dando cuenta de las cosas horribles que están a punto de pasar. Lo cual es verídico. Todos esos que estaban alrededor de Flock y el Flock mismo están en una posición muy imperialista xenófoba. Pero Oni Alcopón bien en el fondo sabía que Jin no podía estar de acuerdo con esto. Y ahí es cuando Jin dio la señal que si lo pensamos un poquito o vemos el capítulo más una vez como hice yo. Es como que tardaste un poco Jin porque podrían haberla matado a Yelena. Pero bueno Jin dio la señal y ahí fue cuando el titán carguero agarró a los tres. No te sé como Jin lo corrió a Flock como dando la impresión de que lo estaba salvando. Cuando en realidad obviamente se estaba poniendo el lugar para que Pieck se lo lleve. Pero por un segundo todo es para que nos sorprendamos nosotros y también Flock. Y así fue como Pieck agarró y se lo llevó y Flock se quedó viendo la situación analizando la cuestión. Y creo que se dio cuenta de lo que pasó por esta cara que puso y la pregunta que hizo. ¿Dónde está mi casa? Esto me da a entender de que Flock sospecha algo. La cuestión es que Pieck se va y no era solo para llevárselos sino también funcionaba como distracción. ¿Para qué? Para que el resto de los de la nueva alianza agarren todos los suministros y se vayan del otro lado. Claramente el hecho de que estén levantando tantos suministros es para un viaje largo. Y porque además son muchas personas. Armin da la orden y se van las dos carretas y vemos que de atrás están viendo que alguien los está observando. Y Annie de hecho parece que sabe quién es. ¿Quién es? No sé por qué lo dejan de manera tan sospechosa esto de quién es que los está viendo. Pero para mí está claro que es el instructor Yadis. No era necesario ocultármelo así pero bueno. Me gusta porque viéndolo de los ojos de él que había dicho que ya las nuevas generaciones se iban a ocupar de ver quién es el villano acá. En este capítulo está viendo como su viejo grupo vuelve a estar unificado y se está yendo a cambiar las cosas. Después de agarrar las provisiones vemos que Gaby aparentemente los guió hasta la casa donde está Reiner. Y fue muy gracioso que Annie lo despertara a Reiner y Gaby y Falco estén con él y atrás estén Connie y Armin y mi casa. Viéndolo con cara de me estoy aguantando. Y Connie la persona más impulsiva y emocional del grupo que hace varios, varios capítulos viene diciendo muy abiertamente lo mucho que odia a Reiner. Es el que dice vamos a salvar al mundo dale. Esto viene obviamente porque quiere que su madre esté orgullosa de él. Y aparte él quiere estar bien consigo mismo. Pero vamos a ver cuánto aguanta todo esto sin que haya fricción. Por otro lado vemos como Pieck llega hacia Hanshi, Levi y Magath. Vemos este lindo intercambio entre Oñal Coppón y Jin en el que Oñal Coppón le dice por qué hiciste lo que hiciste si tenías todo dado y si te quedabas callado no ibas a tener problemas. Y Jin de una manera medio poética rara de entender por eso de que Oñal Coppón le contesta le dice de que básicamente por más de que sea lo bueno y lo mejor y es lo que más fácil no iba a poder dormir y los fantasmas no le iban a dejar descansar. Los fantasmas de todas las personas que iban a terminar muriendo si no hacía nada. También tuvimos el intercambio gracioso entre Hanshi y Pieck en el que Hanshi se preocupa del tema de los dientes del titán carguero. Que eso empalma con los dientes de la madre de Connie que se ve que los de la isla paradis le venían limpiando los dientes a la madre de Connie pero se ve que Pieck no se los lavaba. Y por eso debe ser que Jin estaba vomitando tanto porque debe ser asquerosa la boca de Pieck en titán. Y también vemos que Yelena dice entiendo que hayan salvado a Oñal Coppón y a Jin pero por qué me salvaron a mí? Y acá es cuando Hanshi le dice que que ella esté viva es parte de las exigencias del lado de Marley. Y ahí es cuando Yelena sintió el verdadero terror porque atrás de ella estaba Magath que se ve que es el que le enseñó a hacer esa cara de orto a Yelena. Que claramente tiene cosas que hablar con ella porque Yelena era un integrante de Marley. Era voluntaria no era específicamente alguien que había nacido en Marley pero trabajaba con ellos. Y como habíamos visto al principio de la temporada 4 Pieck la conocía con barba y todo o sea que algo de historia hay. Y la cuestión es que ahora tenemos esta nueva alianza que está conformada por Levi, Hanshi, Pieck, Magath, Jin, Oñal Coppón y Yelena. Gaby, Falco, Reiner, Annie, Armin, Mikasa, Connie. Y la cuestión es que se vuelve a unificar el grupo de los chicos que habían estudiado juntos. Tienen esta nueva alianza en las que todos tienen un objetivo en común pero cada cual tiene motivaciones distintas. Mikasa quiere ver qué pasa con Eren, Connie quiere salvar a la mayor cantidad de gente que se pueda, Armin quiere entender todo y que haya paz, Annie quiere salvar a su padre, Magath quiere proteger a Marley, Oñal Coppón quiere salvar a su familia y a su pueblo. Pero de vuelta el objetivo es el mismo. Una nueva alianza que representa prácticamente a todo el mundo, es como la ONU de este universo. Tenemos a Oñal Coppón en representación de su país, a Yelena en representación del suyo, a Magath en representación de Marley. Después tenemos los Eldianos de Paradis y los Eldianos del Iberio. Son cinco de los nueve titanes especiales. El titán colosal, el titán hembra, el carguero, el acorazado y el mandíbula. Y además dos Ackermans o un Ackerman y medio, o un Ackerman y un cuarto. Y aparentemente hay un plan, hay un objetivo, que obviamente todavía no nos dicen pero alguna que otra teoría tengo. Pero para hablar de eso también tengo que hablar del adelanto, así que si no se quieren potencialmente spoilear, gracias por haber llegado hasta acá. No se olviden de darle me gusta al video que sirve un montón. A los que leyeron el manga los invito a verme delirar con teorías que tengo. Por favor no confirmen ni refuten cosas. Y les doy un poquito más de tiempo por si se quieren ir y empiezo en 3, 2, 1. Ok, adelanto. El capítulo que viene se llama La noche del fin. Se ve que el capítulo va a estar enfocado en esta noche, en el que aparentemente está la nueva alianza descansando. No sé qué quieren decir con esto del fin, no sé, no por el del fin del agua claramente. Espero que no sea el fin de la nueva alianza porque lo que nos da a entender el adelanto es que va a haber fricción en serio. Porque nos dicen que antes eran amigos, eran enemigos, se mataban entre sí, alguien agarra un arma. Vemos que Magad está tomando alcohol, o sea que va a estar pasado de copas. Vemos que Hansi está viendo a dos lados distintos como diciendo che no se peleen. Y el último frame es ver a Pieck mirando de reojo a Yelena. O sea claramente Magad y Pieck la quieren matar a Yelena pero por algo la necesitaban viva. Por otro lado Connie y hasta te diría que Mikasa y Capacin también le tienen mucho odio y rencor a Reiner. Y es probable que también se genere algún tipo de fricción con Annie. Así que aparentemente va a haber peleas y hay que ver si alguien mata a alguien que no creo. Pero lo que tenemos que hablar es lo importante que aparentemente el plan es ir a hablar con Eren. Y el tema es como, porque los dirigibles de Marley se fueron, lo único que nos quedaría son los barcos de Hizuru, de los Asumabito. No creo que el plan de Hansi y Levi sea solamente perseguir a Eren en barcos. Hansi tiene claro que el titán este nuevo de Eren, el titán fundador, es gigante, imparable. No sé si inalcanzable porque no iba tan rápido. Capaz que quieren usar a Armin con el tema de la altura y algo más. Pero capaz que la idea justamente es necesaria que Eren vea que están todos aliados y le están pidiendo por favor que no mate. Por eso es que necesita ver a todos unidos. Hay que ver si a Eren le gusta ver a todos unidos. Porque si hay alguien que odiaba a Reiner y a Annie, era él. Pero bueno, como siempre, la clave para que Eren trate de entender, si es que logran hacerlo entender, son Armin y Mikasa. Y si me baso en este capítulo que le da mucha importancia a la bufanda, claramente Mikasa y la bufanda van a ser claves para hablar con Eren. Después tenemos las otras variantes. Primero que Historia sigue embarazada en otro lado y no la volvieron a mostrar. Flock que aparentemente se dio cuenta de que algo raro estaba pasando porque allí se lo llevaron junto con el titán carguero a Yelena y a Oni Alcopón. Y tampoco estaba Mikasa, o sea que capaz que los va a estar buscando. Y yo entiendo que siendo el anime que es, es probable que Flock los alcance o algo por el estilo. Pero convengamos que teniendo cinco titanes, ¿qué puede hacer Flock y el ejército? Y capaz que Yadis, al ver que sus viejos alumnos se unifiquen para pelear e ir a frenar a Eren, capaz que quiera ocuparse de Flock o salir a dar la cara. Y bueno gente, esto era todo lo que yo tenía ganas de decir. No se olviden ustedes de dejarme abajo qué es lo que opinaron del capítulo o del video, qué teoría tienen. Si les gustó o les sirvió, no se olviden de darle a me gusta que en serio sirve un montón para el video. Si son nuevos, acá tiene el botón para suscribirse y enterarse cuando suba más videos como los que van a estar apareciendo acá. Y otras series o películas que estuve viendo últimamente. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea.